hola chicos que tal el día de hoy estamos en un nuevo vídeo sobre tres formas útiles para capturar pantallas y también ver dónde es que ésta se graba pues vamos a vamos a iniciar con la primera forma que es la más utilizada y luego vamos a ir por otras que también son útiles primero vamos a ir vamos a colocar en la barra pues recortes y nos va a figurar esta herramienta de recortes no vamos a seleccionarla y nos va a figurar este cuadro en este cuadro pues vamos a darle a nuevo y una vez que le demos a nuevo se va a poner toda la pantalla en otro color nosotros vamos a seleccionar sólo la parte que nosotros queremos guardarla que nosotros queremos recortarla y acá hay pues ya dos dos opciones una podemos darle a copiar y luego por ejemplo podemos pegarle un word o la otra opción es que esto lo podríamos guardar como una imagen en pues alguna parte no por ejemplo en el escritorio lo puedo guardar como captura para los siguientes métodos no ya no es necesario esta aplicación si no vamos a realizarlo pues con el teclado el segundo método vamos a tener que aplicar el fn y el imprimir pantalla en su teclado pues tienen que ver dónde es que estos encontrándose así sea computadora no lo que sea que fuese y luego tenemos que ir hacia un word por ejemplo y darle a pegar y como ustedes pueden ver pues todo todo lo que estaba ahí viéndose no sea imprimido lógicamente cuando ustedes lo hagan ya no le va a aparecer el teclado yo lo he mostrado solamente para que ustedes puedan corroborarlo cómo es que se hace para el tercer caso vamos a darle a la tecla windows que es la que se ha seleccionado de color azul y le vamos a darle a g una vez que nosotros hagamos esto se abre esta parte que es el del juego no el del windows que tiene su teclado juego esto sirve para grabarlo en el caso de que uno desee tener una grabación y para hacer las capturas de pantalla pues uno puede utilizar esto de aquí uno nosotros la vamos a presionar y automáticamente se realiza un screenshot nosotros podemos ver en esta parte inferior derecha no que figura que hay una captura guardada nosotros podemos seleccionarlo y va a figurar aquí en la parte inferior de la carpeta donde se ha guardado cuál es este link de esta carpeta pues es esta de aquí no en caso se les haya perdido pues aquí pueden verla donde es que se encuentra esto sería todo espero verlos en un siguiente vídeo y no olviden darle like suscribirse si es que les ha gustado nos vemos